Después de la compra y posterior puesta en marcha del proyecto de recuperación y reforestación del ecosistema de la Reserva Manantiales, se han realizado evaluaciones al respecto para calificar y evaluar el proceso. De los 44 mil árboles iniciales que estamos reforestando en este momento en la Reserva Manantiales Betancí, estamos próximos a hacer la entrega, por lo tanto el día de hoy realizamos la labor operativa de revisar que el material reforestado cumpliera con el compromiso del convenio, tanto como mínimo los 30 centímetros de altura, tuvimos árboles que sobrepasaron el metro de altura, lo que habla muy bien del proyecto, que tuviera un plato, o sea que tuviera una limpieza alrededor del árbol de mínimo un metro, que tuviéramos una alta viabilidad, o sea que no se hubieran muerto los árboles y que cumplieran con la especie que nosotros habíamos viabilizado para este proyecto. Estamos inspeccionando la altura de la planta, el plato y el porcentaje de mortalidad, para hacer la entrega al municipio de estas hectáreas reforestadas. Esto es muy importante porque estos son predios donde se presenta una degradación y son lugares donde va a nacer el agua después. Debemos recordar que las reservas naturales como la de manantiales son áreas protegidas que cuentan con ecosistemas naturales representativos, que deben ser dedicados a la conservación, ya que contienen biodiversidad en flora y fauna, además de nacimientos de agua que son de gran importancia para la pervivencia de la especie humana. Los resultados fueron muy buenos, lo que quiere decir que este proyecto le va a traer grandes beneficios ambientales al municipio, teniendo en cuenta que ya vamos a llegar con esto a las 900 hectáreas, casi las 900 hectáreas reforestadas, lo cual se convierte en nuestro principal pulmón en el municipio de Urrao. En las reservas naturales la conservación se vuelve uno de los pilares fundamentales y un eje transversal en las diferentes actividades que se pueden desarrollar en ellas, como lo son los sistemas de producción sostenibles, ecoturismo, educación ambiental, entre otras actividades que se pueden realizar. Gracias por ver el video.